¿Qué es la relación entre el precio de una vivienda y su superficie? Supongamos que nos interesa conocer la relación que hay entre el precio de una vivienda y su superficie. Se trata de cuantificar la influencia que tiene el tamaño de una vivienda en la determinación de su precio de venta mediante un modelo de regresión lineal simple. En esta sección vamos a especificar, estimar y analizar el modelo de regresión lineal simple. Trabajaremos con el fichero data3-1 disponible en Gretel dentro del conjunto de datos correspondiente a Ramadán. Este fichero contiene el precio de venta y la superficie de 14 viviendas vendidas en el área de San Diego. Una vez en Gretel, accedemos a este conjunto de datos en Archivo, Abrir datos, Archivo de muestra y en la carpeta de datos Ramadán, seleccionamos data3-1 House Prices and SQFT. Seguidamente en variable Editar atributos cambiamos los nombres a las variables P y F2. La descripción, precio de venta en miles de dólares y pies cuadrados hábiles. Y el nombre a mostrar, precio P y superficie F2. Guardamos los cambios en un fichero llamado datos-sección3.gdt con archivo barra guardar datos. En VER, matriz de correlación, se obtiene la correlación entre ambas variables, que indica que existe una fuerte relación lineal positiva entre estas variables. Abrimos el diagrama de dispersión entre las dos variables. Para ello vamos a VER, gráficos, gráfico XY, SCATER. En ELEPS observamos una relación positiva lineal entre P y F2. Un modelo sencillo que recoge una relación lineal causa-efecto entre superficie y precio es... Esto quiere decir que el precio de una vivienda depende únicamente de su superficie y, por lo tanto, dos viviendas de igual tamaño deben tener exactamente el mismo precio. Esta hipótesis es poco realista porque diferencias en otras características como la orientación de la casa o su estado de conservación también influyen en su precio. Este modelo recoge una relación lineal entre únicamente dos variables. Se denomina modelo de regresión lineal simple. Vamos a realizar la estimación de este modelo. La primera columna muestra las variables explicativas que se han incluido en el modelo. La constante, const, y la superficie que posee la vivienda, F2. En la segunda columna tenemos los coeficientes estimados por MCO correspondientes a cada una de las variables. La columna encabezada por DESP.TIP proporciona los errores típicos de estimación. La columna estadístico T proporciona su valor asociado al contraste de si los correspondientes coeficientes estimados son significativamente distintos de cero. Decisión que también se toma con la columna valor P. La constante es significativamente igual a cero y la variable F2 es significativamente distinta de cero. La medida de bondad del ajuste es el coeficiente de determinación R al cuadrado que mide la proporción de la variabilidad de la variable dependiente que se ha podido explicar por incluir de forma lineal en el modelo la variable explicativa X. Finalmente, para comprobar que los residuos cumplen las hipótesis de partida, al ser estimaciones de los errores, su media tendría que ser cero, su varianza constante y estar incorrelacionado con las variables del modelo. Los resultados de la estimación de un modelo se suelen presentar de forma resumida, incluyendo tanto la recta de regresión como un conjunto de estadísticos útiles para evaluar los resultados. Una forma habitual de presentar la estimación es la siguiente. Bajo cada coeficiente estimado aparece su error típico de estimación y otra opción es incluir los estadísticos T de significatividad individual o los grados de libertad. Bajo cada coeficiente estimado aparece su error típico de estimación